Y bueno, todo eso fue lo que aprendí la clase pasada con la maestra Gaby. Fue muy sorprendente. Interesante, muy interesante. Pero aún no logro descubrir para qué va a servir todo esto. Aunque mira, me encontré esto. Las emociones son como este mar. A veces en calma, a veces agitados. Lo que tenemos que reconocer es que son parte de nosotros. Y debemos aprender a vivir con ellas, a manejarlas, a reconocerlas, a saber en dónde las sentimos. Y una vez que podamos lograr eso, podemos trabajarlas. Y al trabajar con ellas, podemos obtener mejores resultados. No solamente es decir, estoy enojada o enojado. Es saber dónde siento ese enojo y saber que esa emoción me obstaculiza. También está bien decir, estoy contenta o contento. Pero saber cómo esa emoción me puede ayudar. Las emociones son parte de nuestra vida. Debemos aceptarlas y abrazarlas. ¡Wow! Nuestro hermoso mar. ¡Wow! ¿Cómo se parece a las emociones? Así es. Solo hay que descubrir qué haremos con ellas. ¿No crees, Lolo? ¡Wow! 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 ¡Claro! Oye, oye, pero, pero ya me voy. Ya me voy porque se me hace tarde para la clase. ¡Wow! Muy bien. Qué bueno que te puedes ir volando muy rápido. Para que aprendas todo y luego vengas y nos los cuentes aquí. ¡Oh, claro! Oye, pero ¿no tendrás una manzanita para agarrar fuerzas para el camino? ¡No! ¡Ay, Lolo! Siempre pensando en comida. Pero, a ver, espérame. Déjame ver qué encuentro por aquí en el frutero. Permíteme tantito para que agarres fuerzas y puedas irte volando muy rápido. ¡Sí, por favor! Espérame un poquito. Hola, les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 3. Un espacio donde vamos a aprender y a divertirnos desde nuestros hogares. Hoy en Educación Socioemocional, quinto grado, nos acompaña la maestra Gabriela Unzueta Gómez. Maestra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerla aquí. Pero, antes de empezar la clase, vamos con a Jolisto que nos tiene una cápsula sobre cómo lavarnos las manos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Maestra Gaby, por favor, ya no hay que hacerla tanto de emoción. Recuerda que en la clase anterior nos platicaste la historia de Yola. Tenemos pendiente continuar con el cuento de las piezas del rompecabezas. ¡Oh, sí! ¡Hola, hola! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Yo quiero saber más de Yola! Y también, cuéntanos, ¿qué pasó con su hermanito Rodrigo? ¡Vamos, por favor! ¡Es verdad! ¿Quieren saber lo que les pasó? ¡Vamos a verlo en video! Mamá, juega conmigo. Ahorita no, Yola. Estoy ocupada con Rodrigo. Siempre estás ocupada. Nunca juegas conmigo. Todo es Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Ya nadie se acuerda de Yola. Rodrigo dijo tu nombre. No. Hizo un ruido raro. ¡Hola! Muy bien, mi amor. Yola. ¡Sí, Yola! ¡Hola! 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 Mamá, es el más listo del mundo. No lo hace bien. Pero es un gran avance para Ro. Un día, fuimos a casa de Rosy, la amiga de mi mamá. Rúa, avanza despacito. ¡Qué padre, ¿no? Ajá. ¿Rodrigo puede jugar a las escondidillas? No. ¿Tú quieres jugar a las escondidillas? Bueno. ¡Sí! ¡Yo cuento! Mira, Ru. Ven por ellos. Son para que juegues. Aquí va a ser la entrada del castillo. ¡Castillo! Dilo bien. ¡Castillo! 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 ¡Eh, sí! ¿Es tu hermanito? Ajá. ¿Qué tienen las piernas? Férulas. Mi mamá me dijo que era rarito. ¿Eres tonto o qué? No son tontos. ¿Qué dijo? ¿Tan grandote y no puede hablar? Sí es tonto. ¡No! ¡No es lo que piensan! ¿Qué opinan de las habilidades que está desarrollando Rodrigo, el hermanito de Yola? ¿Qué opinan de las habilidades que está desarrollando Rodrigo, el hermanito de Yola? No somos diferentes y siempre poseedores de habilidades personales y sociales. ¡Oh, pero sigamos con la historia! ¡Sí, Gaby, por favor! ¡Vamos! Yola, ya eres niña grande que va a primaria. Vas a tener nuevos compañeritos. ¿Estás emocionada? Va a ser muy divertido, ¿no crees? ¡Qué padre, ¿no? ¿Y si les caigo mal? No, Yola, van a ser tus nuevos amigos. Es como empezar de cero. Yola es nuestra nueva compañera y nos va a platicar sobre ella y su familia. Mmm, pues, me gustan las princesas, los animales y los rompecabezas. Mmm, mi papá trabaja en su oficina. Mi mamá cuida a mi hermanito. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y qué edad tiene tu hermanito? Cuéntanos de él. Tiene tres y medio y es... 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 Es increíble. Jugamos todo el día fútbol y básquet. Y... Saltamos la cuerda. Y... Y jugamos a las traes. Y vamos a todos lados. Y es muy chistoso. Es lo mejor de lo mejor. Para mis nuevos amigos, Rodrigo no era especial especial. Solo era... Especial. ¿Dónde está Rodrigo, Yola? Mmm... En su cuarto. Pues, tráelo. Es que... Les tengo que decir la verdad. Rodrigo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola! 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 ¡Hola, Rodrigo! ¡No! ¿Se dieron cuenta cómo Yola tiene que regular sus emociones para poder hablar de su familia y en especial de su hermanito Rodrigo? Creo que ella sentía temor de no ser aceptada por su grupo. Es verdad. Además, así como pasa con Yola, cuando trata de descubrir lo que está sintiendo, nuestras emociones permiten siempre enfrentar de forma adecuada las situaciones diarias, nos ayudan también a tener equilibrio. Yola entiende sus temores y también busca una manera de convivir con los demás, reconociendo sus emociones, como le pasó al cambiar de escuela. Pero vamos por partes. ¡Oh, sí! Como una manzana en gajos. ¡Bolo! Si sigues pensando en comida, vamos a tener que vigilar tu dieta. Además de estar en clase de educación socioemocional, tendrás que hacer educación física y pausas activas. Recuerden que en nuestra clase anterior descubrimos que cuando experimentamos sorpresa, podemos enfrentar situaciones novedosas e inesperadas, como las situaciones que enfrenta Yola ante la llegada de su hermanito Rodrigo y el cambio de escuela. Gaby, ¿seguimos viendo la historia? ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya pensaste qué quieres hacer para tu cumpleaños? Nada. Una fiesta con un payaso. Y, ¿invitamos a todos tus amigos de la primaria? ¡Estaría padrísimo! ¡No! ¿Qué pasa, Yola? ¿No te caen bien tus nuevos amigos? No. Bueno, sí. Solo es que... La quiero solo para grandes. ¡Qué buena idea! O sea, Rodrigo no va a poder estar. ¿Yola? Es lo único que quiero. Mi único deseo. ¡Please! Un día sin Rodrigo. Ok. Le pido a tu abuela que lo cuide ese día. Lo son. No. No. Ay. Que bien. No. 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 Esa es la vuelta. ¿Ele quería alegría? Rodrigo no hacía más que preguntar por ti. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Eh... Eh... Son mi abuela y mi hermano Rodrigo. Eh... Ro... ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! 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 No se burlen de él. No es como nosotros. No, no es como ustedes. Es más inteligente que ustedes. Se pueden ir de mi cumpleaños. Ni Rodrigo ni yo los queremos aquí. Si alguien más se quiere ir, que se vaya. Perdón, Rodrigo. Perdón, Yola. ¿Me perdonan? Perdón a los dos. Entonces, si entendí bien, es que las emociones básicas son la forma en que reaccionamos ante lo que sucede a nuestro alrededor. Pero también nos ayudan a comportarnos de manera adecuada ante determinadas circunstancias. ¿Ves? Te dije que Lolo era un loro sabio. Lo que no sé por qué es porque la pirata a veces quiere desplumarlo. O peor aún, hacerlo loro rostizado. ¿Qué? ¿Loro rostizado? No, no, no. ¿Cuándo dijo eso? Calma, es broma, querido Lolo. Ya sabes que para la pirata eres su mejor amigo. Bueno, de todas formas, me voy a andar con cuidado. Analicemos con paciencia. ¿Por qué Yola decide hacer su fiesta sin su hermanito? Pienso que sus emociones eran de temor por las actitudes de burla y de rechazo para Rodrigo. Y ella trató de evitar que eso sucediera, aunque sin embargo terminó pasando. ¿Qué la hace cambiar de opinión? ¿Y qué nuevas decisiones toma para enfrentar esos temores? Ustedes en casita. ¿Qué piensan de las actitudes de los compañeros de la escuela de Yola? Vamos a seguir viendo la historia, Gaby. Así nuestras amigas y amigos pueden conocer el final. Vamos. Rodrigo es un niño especial. Un niño especial. Muy especial. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo voy? Mira. Ro, te quiero mucho. Te voy a cuidar siempre. Yo, también, mias. Yo, también. Sin duda, Yola fortalece sus emociones y aprende a regularlas favorablemente, sin lastimar la dignidad de su hermanito. ¡Oh, sí! Y también encuentra una manera de fortalecer sus habilidades personales para brindar amor, brindar cariño y protección a su hermanito Rodrigo. Y para seguir con las sorpresas, vamos a ver este video. ¡Oh! ¡Hola! ¡Coludo! ¡Carola! ¡Carola! ¡Rápido! ¡Tenemos que escondernos! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Llegan unas naves espaciales con unos extraterrestres y nos quieren abducir. ¡Me llamas y las niñas primero! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? Es un chiste. ¿Es en serio? No, es un chiste. ¡Me sorprendiste de verdad! ¿Sabes por qué te voy a perdonar? ¿Por qué? Porque la sorpresa es una emoción que dura muy poquito en nuestro cuerpo. Mira, ya se me fue. Pero es una emoción muy importante. Es indispensable para poder vivir la vida en bienestar. Me pregunto qué pasaría si un día Carola dejara de sorprenderse de las cosas que pasan a tu alrededor. Yo también me lo pregunto. ¡Hola! ¡Carola! 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 ¡Te tengo una muy buena noticia! ¿Cuál? ¡Te ganaste la lotería! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Yo soy Carola! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¿Sabías que las llamas somos muy buenas para escalar? ¿Y es por eso que llegamos muy fácilmente a Machu Picchu? No, no lo sabía. ¡Hola! ¡Yo soy Carola! ¡Cuidado! ¡Ahí viene un surimi! ¡Digo, un tsunami! ¡Ah! Todo le da igual que horrible. ¡Ay, no! ¡Sería un mundo tristísimo! ¡No aprenderíamos cosas nuevas! ¡No sentiríamos cosas nuevas! ¡Hasta estaríamos en peligro constantemente! ¡Ah! ¡Todo sería igual! ¡Oh! ¡Sería muy aburrido! Afortunadamente hiciste la sorpresa de... ¡Ja, ja, ja! Sí, que como decía antes, duran muy poquito. Y eso es porque rápidamente se convierte en otra emoción. Es como una alerta que nos dice, ¡ojo! ¡Aquí hay una experiencia nueva y desconocida! ¡Nueva y desconocida! ¡Ja, ja, ja! Sí, hay sorpresas agradables. Como por ejemplo, cuando te dan un regalo y lo abres y descubres que es un suéter... ¡Oh, ja, ja, ja! ...de lana. ¡Oh! También pueden ser desagradables, ¿no? Sí, también. ¡Oh, cuidado, Carola! ¡Tienes una araña en la espalda! ¡Ah! ¡Quítamela! 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 La sorpresa, como todas las emociones, tiene una función en nuestra vida. ¡Y es muy importante! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Zurimi! ¡Oh, no! ¡Soy alérgico al cangrejo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! El surimi no tiene cangrejo. ¡Ja, ja, ja! Nunca me había imaginado un mundo sin sorpresas. ¡Qué bueno que tenemos esa emoción en nuestras vidas! ¡Claro! Todas las emociones son indispensables y útiles. Cuando logramos identificar las emociones y trabajamos con ellas, podemos encontrar beneficio que sea no solo para corto plazo, ni en nosotros mismos. Al ser parte de una sociedad, debemos pensar también en función a ella y en el bien común. ¡Oh! ¡Muy bien! Yo con esto podré explicarle a la pirata para qué le sirve lo que hemos estado aprendiendo. ¡Oh! Y ya me voy, me voy volando, me voy volando. Gracias por todo, gracias por todo. Ahora entiendo. Entonces, al descubrir y reconocer mis habilidades personales y mis emociones, puedo enfrentar las sorpresas que en la vida se me presenten, ya que soy capaz de resolver los conflictos. ¡Oh! ¡Pfiu! Parece que ya estás agarrando el hilo. ¡Uuuh! ¿Cómo? ¿Cuál hilo? ¡Uuh! Bueno, no importa. Tú sigue analizando y aplicando lo que hoy aprendimos con la maestra Gaby. Estoy seguro que eso nos va a acercar más a la X marcada en el mapa. ¡Uuuh! Así es, lo siento en el corazón. A pesar de las cosas que ocurren en el camino y que permanentemente nos toman por sorpresa, recuerda siempre las habilidades que vas desarrollando y las herramientas que aprendes todos los días en tus clases. Utilízalas para seguir adelante. Y por cierto, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Oye, por cierto, ¿cómo sigues de salita? Que la traías lastimada y no podías volar bien. Por hoy hemos terminado con Mar de Emociones, quinto grado de primaria. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, agradecemos a todas las maestras y maestros que nos acompañaron el día de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.c.gov.mx. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿Por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto. Y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona, inventivo a nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Habirings de este número. Atención, atención. Atención. A acompañarnos.